Marcelino Huanca Carita tiene 53 años y ya ha tenido dos infartos. De ocurrirle un tercero podría provocarle la muerte. Tiene el 99% de una de las arterias coronarias obstruido. Y la única solución debido a su avanzado estado es someterse a una intervención quirúrgica. Pero no es posible debido a la falta de dinero. Y aquel CIS y el Hospital 2 de Mayo aún lo tienen esperando. Yo me llamo Marcelino Huanca Carita. Tengo 54 años. Yo padezco hace 5 años la diabetes. Y posterior a eso hace un año me ha dado el infarto. El infarto y dentro del cual tengo obstruido el 99% de la arteria izquierda. Es lo que me dijeron en el diagnóstico. Hasta la fecha no encuentro respuesta en el hospital. Y siempre paro yo en el área de Coico donde la señorita Lizette Chávez siempre, nunca me ha atendido. Incluso he presentado una carta de queja en el libro. Y posteriormente otras señoritas de esa área me llevaron hace un mes al área de secretaría donde me dijeron que me podían atender y podían comprar el estén. Toma 17 pastillas al día y su salud se debilita cada vez más. Porque ya no puede ni comer ni dormir. El dolor en el pecho es cada vez más fuerte. Y aparte de eso, de hace un mes ya vengo sufriendo, ya me chocó el colesterol, se me hinchó la barriga, se me adormeció. Entonces ya se me complicó. Incluso yo fui hoy día también así un doctor, así mi amigo también dijo, a ver, vamos a hacerte ver, un amigo yo tengo, mi hijo. Entonces fui y me acercó a un doctor y me dijo el doctor, el único, mi hijo, ya no se te podemos recetar nada. Me dice, tu caso está muy avanzado, tienen que verte allá. Trabajaba como albañil, pero desde que le ocurrió el primer infarto hace un año se mantiene en casa. Su esposa ha tenido que dejar el trabajo porque no sabe en qué momento del día debe acudir de emergencia al hospital. Les suplico, porque te sufriendo en vida, si tuviera dinero no creo que estaría así. Ya me hubieran operado porque, pero yo veo que allá en el hospital hay mucha corrupción, veo, porque hay otras personas, vienen, otras personas, vienen audiencias. Porque yo me paro de la mañana hasta tarde, piden audiencia y entran con sus familiares y yo tengo que estar esperando. Dos de sus seis hijos han tenido que salir a trabajar para poder sostener el hogar. Si alguna persona de buen corazón quiere ayudar a don Marcelino, comuníquese al 933-798-477. La vida del señor Marcelino.